Sí, siempre ganarle a alguien que tiene nombre te catapulta, te da permiso que la gente sepa que existes y que estás haciendo las cosas bien en ese momento. Sí, la gente me ubicaba a mí cambió, pero no por ser hijo de mi papá, pero mi papá nunca estuvo conmigo, nunca subió conmigo. Pocas las veces en Vegas, pocas las veces subió conmigo cuando yo fuimos con Golden Boy, pocas las veces subió conmigo, anduvo conmigo, pero prácticamente yo fui solo, abrí mis puertas, yo solo me las cerré, yo solo me las abrí, fracasos, victorias fueron mías. Mi padre siempre se mantuvo al margen porque yo siempre le dije que las oportunidades las quería tocar yo, las quería recibir yo y le dije, pues por ti me las van a abrir, me van a dar, entonces siempre lo mantuve al margen y pues ahora sí sentir en carne propia lo que se siente ganar o perder bien. ¿Cuántas veces te acompañó las peleas? Pocas, muy pocas, muy pocas. ¿Recuerdas más o menos de cuáles? En total yo creo que fueron como unas ocho estas. ¿Qué te hacía? Primero estaba muy nervioso, se ponía muy nervioso, se ponía nervioso, después totalmente quería que hiciera el estilo que mueve la cintura, y yo le dije, pues no, ¿dónde? ¿Dónde? Sí, ¿dónde? Pues no, el puro feo. Sí, sí, le digo, no, pues a ver, y siempre lo tuve al margen porque también es una cosa chocaba mucho, o sea, tú eres tú, yo soy yo, yo no puedo hacer lo que tú haces, entonces déjame, déjame envolverme, entonces después lo mantuve ahí, aparte que él entra a su religión y se aparta, se aparta de los focos, se aparta de las luces y pues nada, yo solo tuve muchos errores, lo admito, tuve muchísimos errores, tuve muchos problemas, temas de peso, no voy a echar mentiras, temas de peso, temas de preparación, muchas veces no porque yo hubiera querido, o no porque yo lo hubiera querido ser así simplemente. Era mi necesidad comer. No, 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 sabes mí también, cuando tienes, tú sabes que cuando tienes un representante, un manejador, bueno, ay sí, entonces sí, ahí 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 no tenemos mucho que haya sido de ti. Ahí se complica, entonces, se complica muchísimo y pues yo solo, el ser papá, el estar casado, el trabajo, esto, entonces sí andas como que peleando y por todos lados, peleándole ahora sí que por todos lados y complicado, complicado pero las victorias me las llevé yo, mis derrotas me las llevé yo bien derrotadas o bien ganadas, pero sí fue muy muy difícil, si el boxeo es difícil y tú lo sabes, en mi caso fue muy muy difícil siempre. Pasados los años sabiendo lo que sabes, viendo lo que has visto, ¿qué le hubieras dicho al Maromerito de que iba a empezar a pelear? Primera, la verdad le hubiera dicho piénsate la mano, piénsate la mano, piénsate la dos veces antes de que de la carrera, aún así encarrilado, creo que Jorge Maromerito en aquellos años hubiera tenido una persona que me hubiera, no guiado vaya, que me hubiera platicado, me hubiera dicho sabes que lo que yo puedo hacer es la mejora, que me hubieran guiado, me hubieran aconsejado, me hubieran dicho, hubiera tenido ese apoyo de representante, un manejador, una persona que me apoyara de verdad, la verdad que Jorge hubiera llegado un poquitito más lejos, hubieran hecho las cosas diferentes. ¿Tú crees que si hubiera habido alguien que te hubiera guiado, llevado, platicado hubiera sido mejor verdad? Sí. Ok. ¿Y crees, no crees? A ver, hagamos un recuento breve, no sé si meterme a más, pero en realidad ¿no crees que sí lo hubo y no lo escuchaste? No, sabes que también yo, yo en mi carrera, me casé muy chico, tuve mi hijo muy chico, fui padre, una responsabilidad muy grande muy chico, para bien o para mí, porque para bien, este, siempre me tuvo como que controlado, no porque hubiera tenido ese, ese, esa puerta, ese apoyo de, de poder decir, bueno, no tengo el compromiso, no por agarrarlo, porque ya el compromiso yo lo traigo, decir con certeza, sabes que ahorita no, pero dame chance para otro mes, estamos listos, ahorita no me siento listo, pero como ya, ya me lo habían dicho desde hace un mes, entonces, pues sí fue complicado ya, ya llegar ahí, ¿por qué? Porque el compromiso yo lo tengo, pero no puedo dejar, a Dios por Dios, y ciertas cosas de dejar de hacer, porque no el boxeo me va a impedir que haga lo que hago detrás de él. Oye, y pensando otra vez, sabiendo lo que sabes, viviendo lo que habías vivido, ¿qué le dirías al señor Páez, en relación a, de que le diga algo al Marmerito, cuando iba a debutar? Pues me lo dijo, que no quería que lo pediera, pero ya una vez encargado, me hubiera gustado, me hubiese muchísimo gustado, eh, que hubiera estado conmigo, sabes, que hubiera estado conmigo, que me hubiera apoyado, que me hubiera evitado tantas estrelladas en la pared, que me hubiera evitado tantas cosas que, que, que él me hubiera podido ayudar muchísimo, creo que él, con la mano en la cintura, me lo hubiera podido arreglar, solucionar, que yo dejar, de dejar de entrenar, pero ir a hacerlo, creo que él me hubiera apoyado mucho. ¿Alguna vez te propuso ir al gimnasio, enseñarte? ¿Nunca? No, nunca, nunca, este, lo, lo que aprendí yo por mis tíos, después me voy al Comité Olímpico Mexicano, y, y yo solo me hice, yo solo me hice, mi padre, en las peleas que cuando recién debuté, empecé a Estados Unidos, mi padre ahí estaba, pocas veces fue, eh, pero nunca, a ver, para decir, hacer esto, hacer lo otro, ponte este, no, no, nunca, una, teníamos estilos totalmente diferentes, dos, pues no se metía, no se metía muchísimo, porque él, él lo dice y lo ha dicho, mi padre, mi hijo, ya está hecho, ya no puedo llegar a yo enseñarle, porque me perdí ese trajismo, esa trayectoria de poderle enseñar, yo, me enseñaron mis tíos, me enseñó mi primo, entonces, me hice ahora sí que, a tu manera, a mi manera, claro. Oye, este, tuviste, de, ahorita, y ahorita regresamos a esa parte, tuviste algunas peleas, eh, con José Benavides Jr., por el título mundial, ¿verdad? Sí, eso te acompañé yo, este, es que era bien difícil, cabrón, no seas caso, no, es que, mira, y no todo el mal, no todo el mal, porque así somos todos, así somos todos, de repente todos tenemos una parte de indisciplinados, pero más allá de indisciplinados es la edad, ya que luego, eh, dicen que, que chango viejo no aprende maromas nuevas, ¿no? Sí. Entonces, ya estamos muy hechos a una forma, y ya nos da igual, y ya seguimos esos... No, y ¿sabes qué, cabrón? La verdad que, pues, tú lo supiste todo, este, esa vez que bajamos a Superligero, dar ese peso, dar, dar, este, fue la oportunidad, me acuerdo perfectamente que me dijiste, te tengo dos cosas que decir, una buena y una peor cualquiera, pues, no me dejó, dame la peor, que viene siendo la mala, que tengo la pelea de título del mundo, pues, para mí es una peor, es la mejor, ¿no? Entonces, después tengo otra que en Superligero, ahí la verdad, con el, con el ánimo, las oportunidades que te presenten, yo siempre lo dije, se me está presentando la oportunidad, con cierto tiempo, tengo nueve, ocho años que no doy ese peso, ya la verdad, tú lo sabes, al final del día, al último día del pesaje, ya no quería moverme, ya estaba demasiado agotado, cansado, y la verdad que sientes que, que el mundo se va haciendo más chico, y te va iniciando, pero, pues, son oportunidades, y digo, la verdad es que, y, 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 podríamos haber dicho que no, sí, pero, pues, oportunidades, oportunidades, y a veces, a veces, digo, no sé, pero a veces uno dice, bueno, pues, sí, Diego, es valiente, y tonto, ¿no? Sí, Diego, dale, chico, ya está, ya está, ya está, ya está, estamos muriendo, y, bueno, chico, y se siente feo, porque, sí, horrible, horrible, se siente feo, porque, dejas, entrenas, corres, no comes bien, no te alimentas como quisieras, no tomas el agua que quisieras, y se siente un pinche sufrimiento de la, sí, la verdad que sí, la verdad que, y lo voy a decir públicamente, la verdad que una persona que estuvo parte de mi familia, que yo conté mucho con mi preparador, que en este caso, mi pariente, César, y Fernando, 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 la verdad que me ayudaron muchísimo, eh, yo el peso, la verdad, no supe cómo lo di, batallamos, trabajamos, pero lo dimos, y al final del día, creo que, que dimos, me recuperé, vaya, por decir que me recuperé, eh, dimos una buena pelea, dimos una buena pelea, se miraron las ganas de que Jorge tenía de ganas de ser campeón, que tenía ganas de llevar ese título, desgraciadamente mi físico no me dio, no me pude reponer, me alimenté, comí, pero yo físicamente yo no me sentía bien, yo sentía que no, no, no me sentía fuerte, entonces, pero las ganas estuvieron, le echamos todos los kilos del mundo, pero Benaví es un peleador muy bueno, un peleador zurdo, fuerte, que, que peleón, yo creo que los primeros, los primeros rangos que le dio a Crawford, la verdad, estuvieron muy buenos, eh, dimos, dimos, así es, y así fue, y aparte, pues era la oportunidad de bajar 140 libras, no era fácil, de 147, yo sé que muchos van a decir, 7 libras, 3 kilos y medio, y me diría el Beltrán a mí, Eric, yo bajo este, 3 kilos y medio, en un día, le dije, no, yo le decía, sí, yo en tu cuerpo voy al baño y los doy, no, también, pues sí. Gracias. 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 Gracias.